Ellos tienen todo el derecho de gritarme y aparte te iba a decir apoyaron cuando apoyaron, cuando debieron de apoyar apoyaron y cuando deben de gritar, gritaron, así es que merecido. Así lo esperaba, así esperaba a mi afición, tienen toda la razón de gritarme, lo asumo con gusto, pero repito, voy a hacerlos felices. Simplemente quieren un equipo ganador, que juegue bien bonito, que golee y ellos tienen derecho a exigir. Y yo estoy aquí para darles triunfos. Hoy me voy bien orgulloso del grupo que tengo, bien orgulloso, porque se mataron en la cancha, hicieron todo lo que les pedí. Esta derrota es toda mía, toda mía. Tengo que entrenar todo, practicar todo. Yo creo que este grupo está muy bien, le falta darle yo un poquito de mi trabajo.